Bueno, lo que nosotros estuvimos haciendo, estuvimos trabajando el día sábado y el día domingo. Trabajamos el día sábado de la mañana, donde tuvimos que salir en un momento porque había cambiado el viento y tuvimos que replegarnos, digamos. Y el día domingo volvimos a las 8 de la mañana y estuvimos trabajando hasta las 6 aproximadamente del lunes de hoy. Y bueno, de ahí trabajamos y se hizo un muy buen trabajo, gracias a Dios, porque pudimos trabajar con agua, cosa que en el otro lugar no. Entonces pudimos trabajar con motobomba y apagar bien, como se debe, con agua, que es el problema que hay en la sierra, que por ahí no se puede llegar. No podemos llevar agua hasta cierto lugar. Santiago, ¿cómo es la zona geográfica en la cual estuvieron trabajando? Bueno, la zona donde nosotros tuvimos que trabajar está más o menos a 1.200 metros de altura, a nivel del mar. El lugar donde nosotros trabajamos es una zona de Pinares, que está entre Yacanto y Villa Alpina. El acceso no es muy... Se puede entrar con vehículos, pero no es del mejor terreno que hay. ¿Y el frente de fuego es un frente amplio, grande? No, o sea, el frente no es tan grande. Lo que sí pasó es que se dividió en varios focos, varios focos grandes. Y que van avanzando, depende de cómo cambia el viento. Andrés, me comentaba recién acá en el equipo que de los que te ha tocado trabajar es uno de los más intensos que has estado enfrentando, ¿no? Sí, lo que hice fue el más bravo, digamos. ¿En qué sentido lo ves así difícil, lo viste complicado? Se vio mucho más fuego. Mucho más fuego, muchos pinos, madera, mucha vegetación seca. ¿Potencia el fuego? Claro, era un papel, pero caliente. Eso sí que quema que quema. ¿Y cómo lo podían atacar? Mauricio decía, en algunos sectores, con agua. ¿Y cuando no se puede llegar con agua? Con mochila, rastrillos y chicotes. No llegaba la línea, se formaban grupos de 10 personas, así que con una cabeza, se iba todo el perímetro del fuego, y se hizo rastrilla para el lado quemado y si no se hacían brechas para que el fuego bajaba hasta la brecha. Y ahí se lo terminaba con la mochila y a enfriar. Bueno, físicamente es un trabajo arduo, ¿no? Pesado, terminan muy cansados. Muy cansados. Anoche ellos volvieron a la chata, quedamos con dos y te mata las piernas. Claro. Quedamos dos trabajando. Se quemaron mangueras porque se escapó un foco. Se quemaron cuatro líneas. Y peor de noche, por eso yo les decía a los chicos que van ahora, que lleven linterna. Claro. Todos, todos los que van. Mauricio, ¿ustedes viajaron con algún equipamiento de acá o lo van proveyendo los cuarteles de esa zona? Sí, no. Viajamos con un equipamiento que nos brindó el plan, o sea, desde que se formó el plan provincial, nos fueron dando equipamiento que nosotros en cada intervención lo tenemos que llevar. Se comprende línea, manguera, motosierra. Así que, bueno, con esas herramientas y algunas herramientas que llevamos propiamente del cuartel, fueron las que usamos para trabajar. Pero, de lo que llevamos, habremos usado el 15%, porque las herramientas que tienen ellos son por ahí herramientas más potentes, digamos, son específicas que lo usan para eso. ¿Les tocó trabajar juntos? En lo posible tratamos siempre de trabajar juntos. ¿Eso lo pueden decidir ustedes o se lo van armando? No, es algo que lo adoptamos, digamos, ya del cuartel, que ya la idea es trabajar así para, si les llega a pasar algo a uno de nosotros, poder enseguida notificarnos o no desentendernos, digamos, del problema. Estuvieron regresando hoy, estuvieron dos días trabajando. Cuando se volvieron, ¿con qué panorama quedaron? ¿Cómo quedaron las sierras a esta hora? Bueno, el panorama era muy feo cuando nos vinimos, porque ellos a las 6 de la mañana ya sabían que el viento iba a ser norte de 80 kilómetros por hora, y se sabía que iba a haber temperaturas arriba de 30 grados. Y así fue, hay temperaturas en estos momentos de 37 a 40 grados, el viento, yo creo que supera los 80 kilómetros por hora, y eso hizo que se desbordara todo. O sea, como llegamos nosotros ya estaba desbordado, y cuando nos vinimos... Pasan los días peor. Claro, el viento no deja volar a los aviones ni a los helicópteros, porque pierden sustentabilidad. Entonces, es todo a mano. Entonces, pasó eso. El día domingo, trabajaron muy poco los aviones por el tema del viento, y hubo que pelearla con unidades, y encima son caminos que no se puede meter cualquier unidad. Decías, le comentabas también a los chicos que pasaban los aviones hidrantes, y el agua casi que ni llega al terreno, ¿no? Del calor que hay, no llega a apagarlos de fuego. Exacto, porque el avión tiene que respetar una distancia por los pinos, son hectáreas y hectáreas de pinos sembrados, que lo usan para... En el medio de este pinar había un aserradero, un aserradero que cerró, pero que está todo, digamos, todo lo que sobraba de la madera, está todo ahí, que eso es una pólvora. Que, bueno, estuvimos un poco cuidando ese sector. Entonces, el avión no puede, tiene que respetar esa medida para poder tirar el agua, porque si no se chocarían los pinos. Y el agua cuando llega, llega pulverizada, y no sofoca. Pega una enfriadita, pero al rato vuelve.